Un anuncio que responde a las intensas protestas registradas en varias regiones de Perú tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La mandataria declaró también el estado de emergencia en el sur del país. Varias carreteras nacionales permanecen bloqueadas. Las movilizaciones se extendieron al norte y el sur de Perú. Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y la celebración de nuevos comicios. En algunas ciudades como Cajamarca, Arequipa, Cusco y Lima también demandan la liberación del expresidente. Primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se cierre ese Congreso putrefacto, corrupto, que se convoque a Asamblea Constituyente. La derecha hoy por hoy nos ha demostrado que es bruta y ha chorado en qué sentido. Que no toma conciencia y no ve las masas, no ve las masas, o sea, no es consciente de que hoy por hoy el pueblo ya no cree en esta política. Incendios, piedras y gases lacrimógenos. La comunidad internacional expresó su preocupación ante la muerte de dos manifestantes menores de edad este fin de semana en medio de los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Tanto la OEA como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la represión de las fuerzas de seguridad y hacen un llamado al diálogo para solventar la actual crisis. Los últimos acontecimientos en Perú son parte de una larga crisis política y social. Seis presidentes en cuatro años. Aunque Dina Boluarte abogó por una tregua con el Congreso, aún no es seguro que contará con el apoyo del Legislativo para conseguir lo que sus antecesores no han podido, estabilidad política. Íbamos rápidamente al centro de Lima. Allí está la periodista Rosemary Cueva con los detalles. Rosemary, ¿ha logrado las medidas de excepción calmar los ánimos un poco, por lo menos, en las calles? Estas medidas de excepción en realidad no han calmado para nada el escenario. Por el contrario, los manifestantes la han tomado como una forma de represión y es por eso que a nivel nacional las protestas se están generalizando y radicalizando aún más. Son más de 20 las regiones que se encuentran ahorita manifestándose. El pedido común de estas protestas es el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales. Por ejemplo, en la región sureña de Arequipa, hoy manifestantes tomaron el aeropuerto, quemaron la garita de control, también tomaron una comisaría y tomaron como rehén al comisario de esta. Entonces, no hay indicios de que estas medidas vayan a calmar las manifestaciones a nivel nacional. Estas empezaron a radicalizarse incluso más después de que se confirmara la muerte de estos dos adolescentes, uno de 15 y el otro de 18 años, en Andahuaylas, la región andina de Apurímac. Rosemary, va a haber elecciones anticipadas, será en el 2024, bastante más tarde de lo que muchos en Perú quisieran incluso. ¿Cómo ha caído entonces esta noticia en el país? Sí, ayer la presidenta de un mensaje a la Nación casi a la medianoche confirmó que iba a haber unas nuevas elecciones generales para abril de 2024. Pero este proyecto de ley que implica una reforma constitucional tiene que pasar primero por el Congreso. Y es justamente el hartazgo que tiene la población de Perú contra el Congreso, que para especialistas, lo único que ha hecho en los últimos periodos de gobierno es velar a favor de sus intereses. Entonces, a pesar de que se han anunciado estas elecciones generales para el año 2024, no se han calmado los ánimos. Tiene que pasar por un proceso un poco largo para hacer unas nuevas reformas constitucionales para garantizar que estas reformas se cumplan. Y como repito, va a depender mucho de la postura que tenga el Congreso. Y por último, el Fiscal Nacional ya presentó una acusación constitucional por golpe de Estado contra Pedro Castillo. ¿Cómo se ve su situación procesal? Su situación está mucho más complicada ahora con esta denuncia. Ayer por la noche, el Congreso levantó su inmunidad parlamentaria en una votación súper rápida. Pedro Castillo, que se encuentra ahorita detenido en forma preliminar en la DIROES, donde también se encuentra preso el expresidente Alberto Fujimori, estará hasta mañana con esta medida. Es probable que la Fiscalía pida una prisión preventiva a raíz de esta denuncia que le han interpuesto. Él podría recibir una pena de entre 10 a 20 años por el supuesto delito de rebelión. Entonces, la situación es bastante complicada para él. No solo para él, sino también para su exjefe de gabinete, Aníbal Torres, quien anunció que se iba a dar a la fuga prácticamente. Y también para su otra exjefa de gabinete, Betsy Chávez, quien también podría recibir algún tipo de pena. Rosemary Cuevas, muchas gracias, El Lima.